La basquetbolista Britney Greener fue dejada en libertad, Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Britney Greener este jueves en un dramático canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bolt, informaron funcionarios estadounidenses un importante objetivo para el presidente Joe Biden, pero congevó un alto precio y dejó atrás un estadounidense encarcelado casi cuatro años en Rusia. El acuerdo, el segundo intercambio con Rusia en ocho meses, produjo la libertad del estadounidense más prominente detenido en el extranjero. Greener es dos veces medallista olímpica y su encarcelamiento por acusaciones de drogas atrajo una atención sin precedente a la población de personas detenidas injustamente. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y comentar para llegar a más personas.